Matilda, el musical Esta película es original de Netflix Se estrenó en Navidad Y sí, está basada en el personaje de Roald Dahl Pero sobre todo en la obra musical de Londres Bueno, de Inglaterra Del 2010 Ha sido una obra musical tremenda O sea, todavía no ha salido de cartelera Todavía no han dejado de presentarla Por lo exitosa que es Así que, bueno No hay que esperarse que se parezca mucho A la versión dirigida por Dani de Vito Que todos amamos y conocemos Pero ambas comparten la trama central La cual se enfoca en Matilda Una jovencita muy inteligente Que proviene de una familia Muy Dudosa Una familia que no la aprecia Que no le demuestra ni una especie Ninguna pizca siquiera de cariño Y lo único que han hecho bueno por ella Es meterla a la escuela En la cual conocerá a sus mejores amigos A la gran maestra Miel Maestra con la que siente una gran conexión Pero sobre todo a la directora Troncha Toro Que es destacada por ser toda una bestia Con los niños Una persona altamente negligente con ellos Y en medio de toda esta cuestión de la escuela Su familia También Matilda descubre poderes internos Que ella tienen Que la harán salir adelante De todos los problemas que se le van a ir presentando Cuando uno ve esta película Se tiene que repetir constantemente De no está basada de la de Dani de Vito No está basada de la de Dani de Vito No está basada de la de Dani de Vito Porque si fuera así sería una tremenda calamidad Una cosa tremendamente horrible Hay que pensar que es otra cosa Que es otra cosa Porque realmente cuando la cinta comienza Es todo un shock Porque nos presentan a los One World Conocemos a Matilda Aquí no tenemos el personaje del hermano Me imagino que tampoco estará en la obra Solo tenemos a Matilda y a sus dos padres Y son una cosa horrible Una cosa más tremendamente sobreactuada Que he visto en mi vida Es algo horrible Y con ellos tenemos escenas míticas Como cuando Matilda le decolora el cabello al papá O cuando le pega el sombrero a la cabeza Y son escenas que si uno recuerda De la película original Son escenas que tienen una construcción Si se acuerdan cuando le decolora el cabello al papá Se arrastra a su cuarto Casi es descubierta Tiene toda una revelación Sobre que los hijos pueden castigar a los papás O sea Matilda llega a esa conclusión Por parte de algo que el mismo Harry Su mismo papá le dice Y entonces hace todo esto De decolorarle el cabello Tenderle esta trampa Es una escena que está muy bien construida La verdad Lo cual no tenemos aquí De hecho es algo que sucede De manera rápida De si parpadeas te lo pierdes Esa escena En medio de una canción Sin ninguna especie de construcción Sin ninguna especie de enseñanza Por parte del papá de Matilda Hacia ella Que le da sin querer Es muy insípido Toda la parte de Matilda Con sus papás Con la familia Oneworth Todo eso para mí era totalmente horrible O sea eso de la película Lo odié Lo odié, lo odié, lo odié Lo único que me gustó de ellos Fue el final Y ya está Porque ya sabía que no iban a salir en la película Pero también la película ya se iba a acabar Pero todo lo de la familia Oneworth Horrible Horrible, horrible Perdón, me estoy sacando el veneno primero Ya después hablaré de lo bueno Porque claro que la película tiene cosas buenas El personaje de Matilda Quizá Quizá porque La estaba yo comparando constantemente Con el personaje Con la actriz Que interpretó a Matilda anteriormente En este momento no me acuerdo su nombre Lo voy a buscar Mara Wilson Es que casi le digo Kate Mara Mara Wilson Quizá estaba comparando a los dos Porque Mara Wilson era una niña muy tierna en esa película Y la actriz que interpretó a Matilda No me pareció particularmente tierna Ni nada por el estilo Alicia Weir es el nombre de Matilda en esta película No le quería decir solo la actriz Me parece que a pesar de que Para mí algunas cosas no tenían sentido Y claro que Indudablemente la estaba comparando Totalmente con Mara Wilson A cada segundo Creo que la actriz hizo un buen trabajo También También su conexión Con la maestra Miel No me pareció Como tan fuerte Como tan orgánica Para que tuviera el final Que tuvo Que ya todos conocemos Como para que Se diera esa gran amistad Yo no lo sentí así No sentí que hubiera Esa gran conexión Entre estos dos personajes Aunque debo decir Que la maestra Miel Si me gustó Supongo que es porque Me agrada la actriz La Shanna Lynch Me gustó su personaje Me gustó La historia que tiene aquí Como es contada Desde cierta perspectiva Ese giro De la película Me agradó Me gustó la maestra Miel Eso es lo que No es que me disgustara La relación con Matilda Eso es lo que siento Que no es tan fuerte Como para creerme Ese final Emma Thompson Como Agatha Tronchatoro Es que es difícil Tronchatoro Es un personaje Mítico del cine Como el padrino Era difícil Era muy difícil No comparar La verdad Muchachos Me fue Casi imposible Y a ver Debo decir que No me estaba gustando Mucho Esta Tronchatoro Como que era Demasiado seria Para un producto Tan infantil Y tan Semicolorido Que podría ser Esta presentación De Matilda Se me hacía un personaje Demasiado Amargo No doy con la palabra Que quiero dar Pero a partir De cierto número musical Que tiene Tronchatoro Me ganó Un poquito más Me gustó Me imagino Que todo Todo lo que llevo Antes de ese número musical Era para Construirnos Cierta perspectiva De ella Y en ese número musical La llegamos a conocer Un poquito más Entonces bueno Y hablando De los números musicales Ay Dios mío Los de la familia Wonger Todo eso relacionado No me agradó nada Pero los de la escuela Ay Dios mío Ay Dios mío No me sorprendería Si dijeran Que la mayoría De los niños Contratados En esta película Pertenecían A alguna agencia De baile Porque Esto fue Fue maravilloso O sea Los números musicales En la escuela Fueron geniales Las coreografías Son muy Muy buenas Unas se ven Un tanto Complicadas Y son niños De verdad O sea No son adolescentes Muchos Muchos son Realmente niños Bastante segura Que deben de pertenecer A alguna academia De baile Porque estuvieron Increíbles Se lucieron En las coreografías A partir de Creo de De la primera escena Musical Que Que vi En la película Me ganó Porque Lo primero que tenemos Es el shock Con la familia Wormworth Pero después Una vez Que somos Introducidos A la escuela Y vemos El primer Número musical Es como Ok Y cada Número musical Dado en la escuela Fue supremo Fue Fue muy bueno El Bruce De esta película Debo decir Que me agradó Más Que el Bruce De la película Que conocemos De Danny DeVito Me pareció Muy bonita Y todo Todo tierno Todo lindo El pequeño Mocoso Las escenas Musicales En la película Me parecieron Grandiosas Lo cual Era pues Vital Porque es Matilda El musical Y eso Rimó Con lo cual Si fallaban En la parte musical Pues hubiera estado Feo Pero la película Realmente se luce Por ese aspecto Y todas las escenas En la En la escuela O fuera De la casa De la familia A Wormwood Con los actores Que interpretan A sus padres Estuvieron bien Estuvieron Entretenidas Tenían gracia Hay una Pequeña subtrama Donde Matilda Siempre le está Contando A una mujer Que es como Como que maneja Una librería Ambulante Y Matilda Le está contando Una historia Que es muy importante Que hay que ponerle Atención A esta mujer La señora Fells Y me agradó Mucho Porque Matilda Está contando Una historia Una invención De su cabeza Pero en un punto La señora Fells Está tan metida En la historia Que le grita A Matilda Trae a la policía Y Matilda Es como Es parte del cuento ¿De qué está hablando? Esa escena Me rompió O sea Para mí Esa escena Me ganó La película Yo dije Esta película Me gusta Por esa escena Tiene otras Buenas cualidades Pero esa escena La hace garantía Para mí Me pareció Maravillosa Porque yo también Estaba igual Yo también estaba Toda enojada Viendo Viendo como Matilda Contaba esa historia Que estaba llena De injusticias Y de sufrimiento Que para ese entonces Ya te las hueles Para donde va la historia Pero yo también Estaba tan metida Que cuando la señora Fells grita Trae a la policía Pues Me rompió Me pareció Muy graciosa Y así hay momentos Que son graciosos En la película Que son encantadores El casting infantil Es bastante bueno Les digo Ahí mismas Y mis menos Con Alicia Weir Pero como actriz Creo que Estuvo muy bien No tuvo el encanto De Mara Wilson Pero de nuevo Y por mucho Que me cueste Espegarme De esa obra Increíble Que hizo Danny De Vito Pues No están basadas No está basada En esa cinta Sino en el musical Y bueno No sé Qué tan buena Adaptación Sea de él Debido a que Nunca lo he visto Pero a ver Como película A pesar de que Para mí No empezó bien Había cosas Que Que no conectaba Yo del todo La familia Wormwood Horrible La relación Entre Ella y la señorita Miel No era tan Intensa No 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 desplegaba Esa miel Que tenía Que ya tenía Yo preconcebida Tronchatoro No es tan Icónica Pero aún así La película Tiene cosas buenas Tiene un buen cast Tiene escenas graciosas El guión No es malo Las coreografías Son bastante buenas La verdad Estuvo bien La película Me sorprendió Bastante Debo decir Si me hubieras Preguntado En la noche En la que la vi Que fue la noche De navidad Posiblemente Tu hubiera dicho Más cosas negativas Que positivas Pero ahora que han pasado Algunos días Pues ya la he podido Pensar más Ya la he podido Digerir Mejor Y es una película Que se defiende Bastante bien Para terminar Me encantaría Que hacerme el chisme Con su opinión O expectativas Sobre esta película Y bueno Me voy Y ya la he podido Y ya la he podido